Hoy es el gran día, estos equipos que juegan su primer partido en la Copa Mundial de la FIFA y ambos quieren arrancar con el pie derecho. Quédense con nosotros, ya volvemos desde el Alba Instinium. El Alba Instinium Yo no creo que por más que hayan tenido muchos partidos enfrentados estas dos selecciones, hoy es diferente. Cada partido de estas dos selecciones son totalmente diferentes. Esa es la gran palabra. Dos grandes equipos y el espectáculo está a servir. El Alba Instinium En el arco estará Emiliano Martínez, Lisandro Martínez. Trabajará junto a Romero en el centro de la saga y arriba Messi formará con Julián Álvarez en el ataque. Ahora los 11 titulares de la Seleção do Brasil. Este equipo mirando la alineación uno cree que le va a garantizar al público emociones desde el primer instante porque son un equipo que ya trae como manual el ir a presionar y ahora pone a los jugadores capacitados para poder sacarle la pelota al contrario, muy cerca de su arco. Y miralo como avanza con la pelota. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Enzo Fernández. Vinicius Junior. Buena acción defensiva. Ahí la lleva Neymar. Casemiro Atento ese Danilo Lucas Paqueta Muy buena atajada Se viene un córner preparado Ahí se viene otro córner Deciden jugar así El tiro de esquina Cortó muy bien A Neymar le ha llegado la pelota Argentina que regala la pelota Brilante recurso del Diego Martínez Para tapar eso Tsunami de oportunidades en el área Como que está muy temprano Para empezar a pegar tan fuerte ¿No? El referencia tiene un nombre más Que apuntar en su tarjeta amarilla Amonestado el jugador Hay una forma de cortar el ataque Una pena Se le va la pelota Le pasó a Messi Le puede pasar a cualquiera Buen pase ese Brasil que la recupera Un tiro de mayor trascendencia Enzo Fernández Acá está Leo Messi Acá está Leo Messi Ese es Leo Messi ¡Bessi! Ha llegado a tapar muy bien Se fue el peligro Ahí la lleva Neymar Es Rafinha que la tiene Viene el guardamento Y así va la tarea Y llegó a la pelota Y no le costó mucho Neymar que quiere dar un mensaje Empieza a escribir en campo rival Lucas Paqueta Hay que reconocer que el defensa Ha hecho su tarea Ahí se viene la transición A toda velocidad Ahora con la repetición Ya quedó un poquito más claro Pero cuán apretada Que era la jugada Era una oportunidad clara Rodrigo de Paul Ahí la tiene firme Neymar Ahí la juega Benicius Lo hace bien Para tapar el cintro El córner que llega al área ¿Qué quiso hacer? Con el un tiro Le pegó a la pelota Ahí termina la jugada Parece Pelota regalada Por Argentina Acá está Brasil Neymar fue Neymar Acá estoy yo Dijo el arquero Y ahora el córner corto Que busca el compañero Casemiro Casemiro Lo hace Lo tiene que hacer Julián Álvarez Entra bien Entra bien pero no se queda Con la pelota Eder Militao Va para Casemiro Va para Casemiro Va para Casemiro Va a tapar bien la bocha No se va a tapar bien la bocha Y conseguido el gol Y conseguido el gol Argentina que saca y a ver si pueden responder del gol que han concedido Leo Messi ¿Cómo van tocando la bocha? Van Callister Pude llegar el empate Gol Esa reacción La capacidad de mantenerse en el partido No se les alejaron Vuelven a empatarla Dicen que estos goles Son los psicológicos Junto antes de que termine el primer tiempo Ha caído el gol Y esto Está para mucho en el vestuario La charla del técnico Aguantársela Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Ahí nos están contando que le suman dos minutos de tiempo adicional Nos vamos todos al descanso Acá en el Alba Stadium A refrescarse ellos y todos en la cancha Muy, pero muy buen primer tiempo de Leo Messi Es para ponerse de pie Bueno, y ahora que ha conseguido el empate de equipo Me parece que se le van a reforzar la esperanza Como para que en el segundo pueda lograr algo más Arranca y el complemento de este primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2022 La mueve Bolina Álvarez la tiene Ahí recupera la pelota en su área Ahí avanza Brasil y tiene toda la intención de llegar al arco rival Y fue buena, magistral la recuperación Ojo que pueden pensar en la contra desde acá Perdieron la pelota Se ha frustrado la contra Paqueta Neymar Interceptado fácil ese balón Se lo regalaron Supera bien la marca Buen trabajo ahí del defensor Ahora están a salvo Rodrigo de Paul Ahí mueve bien la pelota Entre uno y otro Pero ahí terminó todo Ojito ahí Neymar quien la lleva Se cruza ahí con el cuerpo McAllister Ahí tiene el Cout la pelota La tiene Messi Se puede venir la contra Ojo De paura En control Bueno señores Vamos a ver otra vez Esta pelota Que meten en profundidad Y ahí comienza todo el peligro Mirá que hay que tener experiencia Para ver Cómo se desenvolvió el atacante Para librarse de esa presión defensiva Y conseguir lo que buscaba Que era el gol El partido El partido por ahora Dos a uno El Iberes Se pase Recupira la chimbomba Esa jugada puede tener Petrolo Enzo Ahí tiene la pelota Y en campo contrario Le va a pegar Le va a pegar Ahora mueva el atapado Del arquiro Al córnero al área Un despeje espantoso este Ahí saque de mano Richard Lisson Richard Lisson Está y puede ser Buena respuesta De los guantes Otra vez Le se está quedando el balón Sigue marcando la pelota Pegadita al pie Han presionado Y recuperado la pelota Este arquiro es una muralla La pelota se aleja Esa voz es del vivo Martínez Mira y por eso es que se presiona Ahí está Richard Lisson Richard Lisson Está y puede ser Todo termine Tiro de esquina La pelota se escapó Por un rival Ahí se viene un cambio Para Brasil Corner cruzado Que llega justo al cráter De ese volcán Otro tiro de esquina Eso es lo que tienen Y si se lanzan a contraataque Leandro Paredes Leandro Paredes Te puedo Acá está Julián Álvarez Ahora Se viene el bombazo De Messi Alesson es el héroe Intuyó Donde iba esa pelota Y estuvo espectacular Preciso Messi en el centro Buena recuperación En zona de peligro Se cruza bien Ante el disparo Paqueta Paqueta Avanza Brasil Tendrá fútbol Porque tiempo No tiene ya Ataca la canariña Quedan 10 minutos Ahí se viene Mano a mano Con el arquero Ojo Richarlison Paqueta Hay que reconocer Que el defensa Ha hecho su tarea Frida Podrá aprovechar Esta recuperación Es a boche Del vivo Martínez Julián Álvarez Ahora Rodrigo de Pol Muy buena intervención Estamos en el 86 a 4 Para que nos digan Cuanto le suman Va el ataque Buscan la igualdad Se ilusiona el hincha Llegó a cortar bien El centro Puede que sea En este tiro de esquina Que venga El gol del empate Ahora Modificación En la canariña Tsunami De oportunidades En el área Va este espejo Después del tiro de esquina Le pega la pelota Pone el cuerpo Y tapa el balón Saque de costado Para Brasil Lucas Paqueta Con ella Esta es una entrada Salvadora Salvadora Gonzalo Montiel Al Castaleo Bessi Ahí está Se termina el partido Argentina Ha superado su rival Sin dejar ninguna duda De la cancha Una gran victoria Al vicereste Digamos Que en un partido Normal El marcador Tenía que haber sido Mucho más amplio Pero Realmente Han ganado el partido Pero El resultado No marca la diferencia No vamos a ponerlo Como las grandes figuras De la cancha Para el partido De hoy Pero su nivel Ha sido muy correcto Si en lo personal Tiene que estar contento Por ese gol marcado Imaginate lo que La hincheda Porque su equipo Ha ganado La hincheda De la cancha De la cancha De la cancha De la cancha